Y ahora sí, la noticia tan esperada, ¿no? ¿Es? ¿Sí? Bueno, desde la organización del evento me pidieron para entregar un premio que hace mucho no entregan a nadie. Un premio que significa algo muy especial. El patín de cristal. El patín de cristal, no lo puedo creer. Y el premio es para una persona que... se destacó mucho por su destreza, pero especialmente por su integridad, por su compañerismo y por su fuerza al enfrentar las dificultades. El patín de cristal es para... Luna Valente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un chiste? ¿Yo? Felicitaciones, te lo mereces tanto. Juliana, wow, gracias. No sé qué decir, es que... es como el patín que tú tenías. Estuviste increíble, Luna. Patinaste con patines nuevos. ¿Están lastimados tus pies? No, ya, no importa, no pasa nada. Luna, felicitaciones. Para ti. Eh, bueno, en serio, muchas, muchas gracias por... por este premio. Este patín de cristal quiero dedicárselo a una persona que nos ha enseñado muchísimo. Y no solamente nos enseñó a patinar. Esto es para ti, Juliana. No, yo no, gracias. Ven, por favor, recibelo, ¿sí? No, no puedo aceptar. Es tu patín de cristal, Luna. Es un premio tuyo y de todos los chicos de roller. Yo ya tuve el mío. Y ahora mis premios son ustedes, el mejor equipo del mundo. Foto, 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 venga, venga, foto. Una foto, para acá. Bueno, y ahora sí, ¡que empiece la fiesta!